Buenas tardes, bienvenidos a la ceremonia de clausura de la Feria Universitaria del Libro en su edición 34. Saludamos al rector de nuestra universidad, maestro Adolfo Pontigo Loyola y al coordinador de la División de Extensión de la Cultura y presidente de la FUL, licenciado Marco Antonio Alfaro Morales, quien presenta los resultados de la edición 2021. Muy buenas tardes. La Feria Universitaria del Libro se ha consolidado en estas 34 ediciones como uno de los más importantes foros culturales de México y América. Para esta edición, que fue obligadamente virtual, tuvimos más de 122 mil asistentes a FUL Niños. Tuvimos 40 mil 417 lectores en el Maratón de Lectura, que se tradujeron en 7 mil 485 horas de lectura, en donde el libro más leído fue 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda. Contamos con 4 mil 264 visitas a las exposiciones. Participaron 607 editoriales con más de 25 mil títulos. En los talleres contamos con 1,473 participantes. Tuvimos más de 1,300 descargas de la AP. En la 16ª carrera atlética FUL, contamos con 21,214 participantes en las modalidades individual y en equipo. Tuvimos asistencia de todos los estados de la República, destacando Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Yucatán, Puebla, Querétaro, Tabasco, Baja California Norte, San Luis Potosí, Michoacán, por supuesto Hidalgo. Tuvimos asistencia de 131 países. Destacan Colombia, Ecuador, Ecuador, Perú, Argentina, Bolivia, Guatemala, Chile, Panamá, Estados Unidos, por supuesto Austria. Muchas gracias al maestro Adolfo Pontigo Loyola, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, por su permanente apoyo y respaldo. También muchas gracias a la maestra Lidia García Naya, presidenta del Patronato Universitario. Nuestro reconocimiento y nuestra gratitud al Foro Cultural de la Embajada de Austria por ser el país invitado de honor. Gracias también a los medios de comunicación que cubrieron el desarrollo de esta 34 edición. De manera muy especial, muchas gracias. Gracias a todas y todos los asistentes a esta 34 edición de la Feria Universitaria del Libro. Nos encontraremos nuevamente en el 2022 en la 35 edición de la Feria Universitaria del Libro, donde a las letras no se las lleva el viento. El maestro Adolfo Pontigo Loyola, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, dirige su mensaje y hace la declaratoria oficial de clausura. Llegamos al final de uno de los eventos culturales más importantes en Hidalgo, la Feria Universitaria del Libro, en esta 34 edición en modalidad virtual. Sin duda, el programa de este año ha logrado ofrecer a los cientos de miles de personas que asistieron a las actividades un momento de enorme satisfacción y provecho. Confirmamos nuevamente que el ímpetu universitario se traduce en acciones concretas que incidan verdaderamente en la transformación de los contextos sociales. Así, la FUL ha dado a la entidad un panorama editorial, literario y académico capaz de guiar durante 10 días a Hidalgo y a los hidalguenses hacia el centro del acontecer de la cultura en nuestro país. Esta feria es uno de los pilares determinantes en el edificio de nuestras funciones sustantivas como institución. Estamos orgullosos de haber recibido a tan prestigiosos personajes del mundo de la palabra escrita, así como algunas de las más valiosas editoriales con sus catálogos y colecciones. Reconozco la participación de cada uno y cada una de nuestras invitadas, con especial mención, por supuesto, a la Nación de Austria, cuya embajada da muestra de disposición y alta diplomacia a fin de engrandecer el evento. Sin ustedes, la FUL, baluarte de nuestra comunidad, no sería posible. Agradezco todo el conocimiento y el talento que se ha compartido durante estos días. El diálogo y la difusión pertinente de la cultura es fundamental de cara a la construcción de nuestro tiempo. Hoy, domingo 5 de septiembre del año en que se actúa, declaro formalmente clausurados los trabajos de la Feria Universitaria del Libro en su 34ª edición, ansioso por el pronto regreso de la siguiente edición y aperturar de nueva cuenta nuestra casa de estudios para recibirles en este que es el hogar del libro y la lectura. Al aire en 3, 2 Bienvenidos a la 34ª edición de la Feria Universitaria del Libro. ¡Gracias! 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 Como embajadora de Austria en México, es un gran placer poder participar en la inauguración de la edición número 34 de la Feria Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. En 2021, se conmemoran 120 años de relaciones diplomáticas entre México y Austria. y este reconocimiento que mi institución me otorga, me conduce a refrendar el compromiso de continuar impulsando ad Urbanismo en Internet. es por la lectura. Con gran emoción y en nombre de Ediciones Tecolote, acepto el reconocimiento que amablemente nos concede la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Recibo este premio a nombre de todo el equipo que conforma la editorial. Es un honor recibir, a nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, el reconocimiento que nos otorga nuestra universidad hermana a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo al mérito editorial universitario 2021. Recibir el premio a las Humanidades Juan Crisóstomo Doria me honra profundamente. Quedaré marcado para siempre por esta distinción de la Feria Universitaria del Libro. Si todos nos seguimos cuidando, pronto volveremos a estar juntos. La Universidad Autónoma de México La Universidad Autónoma de México Agradecemos su compañía durante esta feria. Nos vemos el siguiente año. Buenas noches. La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 34ª edición de la Feria Universitaria del Libro 2021, en su modalidad virtual. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos con la nostalgia de finalizar una feria del libro más, con grandes personajes, con grandes presentaciones editoriales, con artistas en este foro artístico, pero sobre todo con la presencia de todas y de todos ustedes. Aunque ustedes desde casita y nosotros atrás de esta pantalla, es un gran trabajo el que se ha realizado para que podamos nuevamente llevar a todos ustedes uno de los eventos más importantes a nivel nacional y a nivel internacional que esta Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo ofrece, que es la Feria Universitaria del Libro, la Feria de Todos. Y antes que nada, quiero hacer un agradecimiento y un reconocimiento muy especial a las autoridades universitarias que siempre están atentas y pendientes de las actividades de esta feria y de la realización de la misma. Al señor rector, al maestro Adolfo Pontigo Loyola, a la presidenta del patronato universitario, maestra Lidia García Anaya, y al presidente de la Feria Universitaria del Libro, licenciado Marco Antonio Alfaro Morales, que gracias a ellos este año se ha realizado esta feria, también con un gran equipo de colaboradores, de amigos, de compañeros, pero sobre todo de la gran familia universitaria. Y otro agradecimiento y reconocimiento a todas y a todos ustedes que nos han seguido durante estos largos 10 días desde su casita. Los invitamos a que sigan cuidándose, ya que esta contingencia aún no termina. Pero bueno, pues vamos a disfrutar de esta clausura de la Feria Universitaria del Libro en su 34 edición, como siempre y ya es tradición, con este gran concierto de gala que ofrece la embajadora cultural de esta máxima casa de estudios. Una orquesta sinfónica llena de grandes músicos con grandes talentos que han trabajado durante varios días para que este concierto pueda llegar hasta su casa y ustedes lo puedan disfrutar. Créanme que les va a encantar. Créanme que les va a encantar. Nuevamente, muchísimas gracias por recibirnos en casa. Nos vemos el siguiente año y los dejamos con la música de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y este concierto denominado Manzanero por Siempre. Muy buenas noches y hasta el próximo año. 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 Adoro las cosas que me dices, nuestros rastros felices, los adoro vida mía. Adoro la forma en que tú sonríes y el mundo en que haces me guíes. Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca muy cerca de mí, no sé pararme de ti. Y es que eres mi existencia y me hice en mí, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro el río de tus ojos y lo dulce de tus labios rojos. Y adoro la forma en que suspiras y hasta cuando caminas. Yo te adoro vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca muy cerca de mí, no sé pararme de ti. Y es que eres mi existencia y mi sentir, eres mi luna y también eres mi sol, eres mi noche de amor. Y me muero por tenerte junto a mí, eres mi luna y también eres mi Bieber y soy mi Presidente de日本. Y me muero por tenerte 500 años, que está en tu pompismo резza, no sé pararme de ti. Yo te adoro, vida mía Yo te adoro, vida mía Yo te adoro, vida mía Gracias Que tú vayas por otro camino y que jamás nos ayude en tu destino, nunca te olvides, sigues siendo mi guía. Un día, aunque con otro contemples la noche y de alegría hagas un derroche, nunca te olvides, sigues siendo mi guía. Un día, porque jamás dejarás de nombrarme y cuando no eras habrás de soñarme, hasta tú misma dirás que eres mi guía. Un día, aunque mañana te olviden otros brazos, no habrá quien sepa llorar en tus brazos, nunca te olvides, sigues siendo mi guía. Un día, porque jamás dejarás de nombrarme y cuando no eras habrás de soñarme, hasta tú misma dirás que ya eres mi guía. Un día, aunque mañana te olviden otros brazos, no habrá quien sepa llorar en tus brazos, nunca te olvides, sigues siendo mi guía. Un día, aunque mañana te olviden otros brazos, no habrá quien sepa llorar en tus brazos, no habrá quien sepa llorar en tus brazos. ¡Gracias! Mi dedo solo a sol, mi nada medieval y respiro de tu boca Esa flora de maravilla, las alondras, el deseo que tu anduela me va Le muero por llevarte al rincón de mi guarida ¿Dónde descontumbes un matiz en una ilusión? Se nos cae la cama del trago, sin saber es lo que hago Si contendo mis instintos jamás te dejo ir Es que no sabes lo que tu me haces seguro Si tu pudieras un minuto estar en mi Tal vez sentirías esta ojera de mi sangre Y vivirías aquí y yo abrazado a ti Es que no sabes lo que tu me haces sentir Y no hay momento que yo pueda estar sin ti Me absorbes el espacio y despacio me haces tuyo Por el orgullo en mi Y es que no puedo estar sin ti Me absorbes el espacio y despacio me haces tuyo Por el orgullo en mi Y es que no puedo estar sin ti Por el orgullo en mi Gracias por ver el video Entre tu y yo, no hay nada personal Solo el corazón que desayuna, oh meicena de tu amor En el café de la mañana, la canción de la semana Y muchas veces me emociona y otras tantas me hacen dar Entre tu y yo, no hay nada personal Sin embargo luego entre mis sábanas soñando con tu amor Vives aquí en mis sentimientos, me ocupas el pensamiento Quizás te añore más, no hay nada personal Aunque me inventes los detalles y te encuentres en cada calle Yo te juro que no hay nada personal Saltas a flor de mis tragedias, de repente las remedias Tú me haces loco, me haces tristeza, me haces mal Y así en los dos, no hay nada personal Llevo en cada boca de mi sangre Y en el paso de mi andar No necesito arrinconarte Y antes de dormir pensarte Y es que nosotros No hay nada personal Y antes de dormir pensarte Sacas a flor de mis tragedias, de repente las remedias Yo me haces loco, me haces tristeza, me haces mal Ya no soy, ya no soy, no soy una persona Llevo en cada lodo de mi sangre, y en el paso de mi andar No necesito arrigolarte, y antes de dormir pensarte Y es que no somos, ya no hay nada Eres una Gracias Como yo te amé poder, jamás te lo podrás imaginar Pues por una hermosa forma de sentir, de vivir, de morir Y a tus sombras seguir Si yo te amé, como yo te amé Y en sueños lo podrás imaginar Pues todo el tiempo que vi te decir Así, ilusión lo sentí, que no fuera por vivir Así es como te amé, como yo te amé Por un poco, mucho tiempo, que me quede por vivir Espero que jamás, podré volver a repetir Comprendo que fue una exageración Porque yo te amé, como yo te amé No creo que algún día, me lo quieras entender Tendrías que enamorarte, como lo hice yo de ti Para así saber, cuanto yo te amé Contigo aprendí A ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí Contigo aprendí Tu presencia no la cambió Por ninguna Aprendí Que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas Ya contigo las viví Y contigo aprendí Y yo nací El día en que Me conocí Debo aprender Debo aprender Debo aprender Gracias por ver el video. No sé tú, pero yo no dejo de pensar, pero mi mundo me logro de esponja, tus besos, tus abrazos, pero bien y ya la pasamos a otra vez. No sé tú, pero yo quisiera repetir el cansancio que me hiciste sentir. La noche que me diste y el momento que con besos construiste. No sé tú, pero yo te he comenzado a extrañar. En mi almohada no te dejo de pensar, las gentes, mis amigos, las calles sin testigos. No sé tú, pero yo te busco en cada amanecer. Mis deseos no los vuelvo a contener. En las noches cuando duermo seré sombrado. No sé tú, pero yo me enfermo. No sé tú, pero yo me enfermo. Me haces falta, mucha falta. No sé tú, pero yo me enfermo. Yo te busco en cada amanecer. Yo te busco en cada amanecer. Mis deseos no los vuelvo a contener. En las noches cuando duermo seré sombrado. No sé tú, pero yo me enfermo. 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 Música Te amo, yo por los labios tuyos Suena música del cielo, romance desvelo interminable Donde muera un cielo azul Te amo que tus labios manifiestan Es la vida la empezada de la gloria Tú no sabes, no me beses mis adentros Cuando dices cuando te amo Escucharte Te amo, cuando te amo Es saber que hay una magia Por tanto tiempo mi alma pretendía Te amo 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 Es poema que acelera los latidos de mi alegre corazón Cuando de tu voz escucho cuánto me amas O de mi alma hasta la estrella más lejana Y he salido en el secreto que en ti tu amor Y tengo alguien que me ama Cuando de tu voz escucho cuánto me amas O de mi alma hasta la estrella más lejana Y he salido en el secreto que repito por fin Cuando de tu voz escucho cuánto me amas Cuando de tu voz escucho cuánto me amas Cuando de tu voz escucho cuánto me amas A punto Estuve a punto De romperme el alma De destruir sin que la pena valga El dulce canto de sentir La hermosa magia de vivir Estuve a punto A punto Estuve a punto De creerte todo De disculparte De encontrar el modo Llegué a creer que eras mi estrella Mi destino, mi camino A punto estuve De meter la pata Un poco más Y tú me desbaratas Pintaré con azules Las canciones Confondí mis emociones Mira cómo estuve a punto A punto Estuve a punto De caer en ese abismo Donde todo da lo mismo Estuve a punto A punto estuve De meter la pata De meter la pata Un poco más Y tú me desbaratas Pintaré con azules Las canciones Confondí mis emociones Mira cómo estuve a punto A punto Estuve a punto De caer en ese abismo Donde todo da lo mismo Estuve a punto Estuve a punto De caer en ese abismo Gracias 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 Para que el Señor Para que compraba las flores que te daba Me pregunto por ti De qué pasaba, de por qué no te llevaba Y decir que no te veo más Ya no es de ti que te fuiste de mí Le pude mentir, pues gloras otra vez No le vuelvo a comprar Aquel nuestro camino que solíamos andar Donde las aves al mirarnos Se ponían a cantar los árboles Aún se inclinan para verte caminar Y todo queda triste cuando ven que tú no estás Para que el Señor Que nos deseara que fuéramos dichosos Me quiso consolar Cuando miró que yo me ahogaba entre sollozos Me dijo que tal vez mañana volverás O que en algún día a mi lado estarás Y será cuando entonces las flores que me vende Yo te vuelvo a comprar Aquel Señor Acá Señor Que nos deseara que fuéramos dichosos Me quiso consolar Me quiso consolar Cuando miró que yo me ahogaba entre sollozos Y tal vez mañana volverás O que quizá algún día a mi lado estarás Y será cuando entonces las flores que me vende Tú ni me voy a comprar Y será cuando entonces las flores que me vende Y será cuando llegué ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! No sé si son falta el tiempo Nos escumimos para el tiempo Los besos que guardamos Aquel vino que probamos Se fue de nuestras manos Nos hizo falta tiempo Caminar a ayudar Te hablar un año entero Te baila tú y yo un monero Mirá que hizo falta tiempo Nos hizo falta tiempo Para andar en una playa Y crear una aventura Dedicarse a la locura Dedicarse a la locura Dibujar en los antropos Descubrar que hay en mis ojos Mirá que hizo falta tiempo No sé si son falta tiempo Para que me convencieras Que eres tú Que eres tú Mi vida entera Que de blanco me quisieras Que te abrazo Que de blanco me quisieras Que de blanco me quisieras Que de blanco me quisieras Mira que hizo falta tiempo Con mucho tiempo Con mucho tiempo Que de blanco me quisieras Nos hizo más de tiempo para nadar en una playa Quieres dar una aventura, dedicarse a la locura Dibujar en los ojos, desnudar que hay en los ojos Y la gris o falta de amor Nos hizo más de tiempo para nadar en una playa Quieres dar una vida entera, dede blanco, dedes llenas En mi abrazo con ciencias, en mi abrazo con ciencias Y la gris o falta tiempo Mucho tiempo viví Nos hizo más de tiempo Nos hizo más de tiempo Nos hizo más de tiempo para nadar en una playa En la playa Nos hizo más de tiempo para nadar en una playa Nos hizo más de tiempo para nadar en una playa Nos hizo más de tiempo para nadar en una playa Nos hizo más de tiempo para nadar en una playa Nos hizo más de tiempo para nadar en una playa Nos hizo más de tiempo para nadar en una playa Nos hizo más de tiempo para nadar en una playa Nos hizo más de tiempo para nadar en una playa Nos hizo más de tiempo para nadar en una playa Nos hizo más de tiempo para nadar en una playa Nos hizo más de tiempo para nadar en una playa Ya no puedo continuar espiando Ni anoche tu llegar a vivir ando Ya no sé con qué inocente excusa Va a ser por tu casa Ay, ya me quedan tan pocos caminos Y aunque pueda parecer un desanguino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Ya no puedo continuar espiando Ni anoche tu llegar a vivir ando Ya no sé con qué inocente excusa Va a ser por tu casa Ay, ya me quedan tan pocos caminos Y aunque pueda parecer desanguino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Y aunque pueda parecer un desanguino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo No puedo 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 contigo Gracias. 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 que vuelva jamás Amén Cuando me vaya de aquí Cuando me mandes llamar Que sea hora de ese viaje inevitable Que tarde o temprano tenemos que aprender Cuando me digas que al fin Mi tiempo se terminó Que las carreras de este mundo esplendoroso Del verbo maravilloso Del vivir ya se cumplió Voy a sentarte, platicarte Cantar las cosas que me enseñaste desde aquí Maravillosas, maravillosas Por ti aprendí Decirte que a pesar que estás enocupado Cuando te abre esta luz Tú de tu mano Cuando me vaya de aquí Y cuando esté enocupado Y cuando esté enocupado Los griegos Y si no es mucho Perdí El dulce beso del amor Que me ama Amar llorar De ti aprendí Voy a sentarme a platicarte Tantas cosas Me enseñaste desde aquí Maravillosas Amar llorar Hoy te aprendí Decirte que a pesar que estás tan ocupado Cuando te hablé me diste luz Tuve tu mano Cuando te vayas Cuando me vayas Y cuando estés frente a mí Cuando me vayas Y cuando me mandes Y cuando me mandes Y cuando me mandes Solo te ruego Que no falten los luceros Los ríos, mares Y el cantar De los gringueros Y si no es mucho Pedí El dulce beso Del amor Que tanto amor Cuando me mandes Y cuando me mandes Gracias. 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 Oscura soledad estoy viviendo, la misma soledad de tu sepulcro. Es que tú eres el amor del cual yo tengo, el más triste recuerdo de Acapulco. Y como quisiera que tuvieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolos Amor eterno e inolvidable Cuando te ves, contigo te vas a seguir Amor 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 ¡Gracias!